Germán Vargas Lleras le cantó la tabla a Petru por proyecto de ley agraria, impulsa la expropiación de tierras. El exvicepresidente de la República aseguró que el jefe de Estado está rompiendo sus promesas de campaña. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras arremetió contra la propuesta legislativa de jurisdicción agraria que el gobierno del presidente Gustavo Petru radicó en el Congreso de la República, con la que se busca dar solución a los conflictos en el campo colombiano. En ese sentido, el líder del partido Cambio Radical advirtió que la iniciativa permitirá la expropiación de tierras y afectará el derecho a la propiedad privada. El proyecto pone en riesgo el derecho a la propiedad privada, pues se desconocían los derechos adquiridos y se promovía la invasión de tierras, al dejar sin herramientas eficaces de protección a sus propietarios, indicó en un video que publicó en su cuenta X. El político colombiano mostró su descontento, sugiriendo que el conjunto de las nuevas reglas afectará la seguridad jurídica de la propiedad privada de este país y con el nuevo proyecto mis temores no solo se mantienen, sino que también se han incrementado, agregó. A propósito, cuestionó que Petru haya prometido en campaña que no expropiaría a los colombianos y ahora esté presentando este tipo de proyectos ante el Congreso, lo que, según él, demuestra que cada vez más nos estamos pareciendo a Venezuela. Petru decía en campaña que no iba a expropiar, pero entonces, ¿qué es esta iniciativa? Y esta semana al gobierno le prosperó el chantaje a la banca, disfrazado de un acuerdo para evitar la amenaza de las inversiones forzosa. Cada vez más nos estamos pareciendo más a la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, precisó en su crítica. Sobre la reprobación del exvicepresidente, el gobierno nacional ha negado que con la ley de jurisdicción agraria se pretenda expropiar las tierras en Colombia. El proyecto de ley no plantea el resurgimiento de esta figura por vía administrativa, sino que dispone que serán los jueces especializados en la materia los que tomarán las decisiones sobre la tenencia de las mismas. Vargas Lleras y sus críticas al gobierno Petru por la crisis en Venezuela. El líder político también arremetió contra el canciller de la República, Luis Gilberto Murillo, por la postura de Colombia frente a la reelección de Nicolás Maduro y la crisis política que atraviesa Venezuela. A su parecer, la falta de acciones claras del gobierno nacional podría indicar una tendencia a reconocer la victoria del actual mandatario del vecino país. Han pasado 33 días y el canciller Murillo sigue en consultas. Me pregunto, ¿a quién le estará consultando tanto? ¿Cuánto tiempo más soportaremos esta vergüenza mundial? Se puede leer en su cuenta X. A su vez, aseguró que cree que falta poco para que el país reconozca el triunfo del dictador. Como me temo, pronto terminaremos reconociendo el triunfo de Maduro. Tanta tardanza indica que vamos para allá, de este gobierno nada distinto puede esperarse, sostuvo. En paralelo, compartió sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la política que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación en Venezuela. Además la comparó con la de los jefes de Estado de la región Gabriel Bouri, Javier Mille e incluso Ignacio Lula da Silva, que han rechazado de manera categórica el fraude electoral que se celebró el 28 de julio de 2024. ¿Cómo entender que hasta Brasil y Lula da Silva hoy repudian la dictadura en Venezuela y nosotros seguimos vacilantes a hoy? Yo me pregunto a quién le estará consultando tanto, probablemente estas consultas sean con el propio Maduro o con Diosdado. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar? Terminaremos reconociendo el triunfo de Maduro. Porque de este gobierno nada distinto puede esperarse, insistió. Esta semana se presentó nuevamente a consideración del Congreso el proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento de la jurisdicción agraria, que por fortuna no había tenido trámite el semestre pasado y se había hundido. Esta nueva versión llega repotenciada y más nociva que la anterior e inicia su trámite en la Comisión Primera del Senado bajo la presidencia del gobernista senador Ariel Ávila. Al referirme hace unos meses a esta misma iniciativa, advertí que el proyecto ponía en riesgo el derecho a la propiedad privada de todos los colombianos, pues se desconocían los derechos ya adquiridos y se promovía la invasión de tierras, al dejar sin herramientas eficaces de protección a sus propietarios. Dije también en ese entonces que el conjunto de las nuevas reglas estaba diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada en este país. Con el nuevo proyecto, mis temores no solo se mantienen, sino que también se han incrementado. No voy a expropiar, decía Petro en campaña. Y entonces, ¿qué es esta iniciativa del gobierno? Y esta semana, también al gobierno le prosperó el chantaje a la banca, disfrazado de un acuerdo para evitar la amenaza de las inversiones forzosas. Y cerramos la semana con la propuesta del presidente de emitir dinero sin respaldo. Billones de pesos. Yo creo que cada vez nos estamos pareciendo más a la Venezuela de Chávez y Maduro. ¿Qué duda cabe? No, 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 no